Somos la mejor historia, tu para mi y yo para ti Aunque tú estés muy lejos mi vida, te llevo en mi pensamiento Y aunque simulo que no he de extrañarte, me duele en el fondo de mi pecho Aunque tal vez te muestres tranquila, estoy en tu pensamiento Difícil es adaptarme a una vida sin ti, ahogado en mi sentimiento ¿Y cómo voy a olvidarte si eres tú la imagen de mi vida? ¿Y cómo vas a olvidarme si soy de ti, el hombre de tu vida? Somos la mejor historia, tu para mi y yo para ti Y somos la mejor historia, sabate Aunque tal vez te muestres tranquila, estoy en tu pensamiento Difícil es adaptarme a una vida sin ti, ahogado en mi sentimiento Y cómo voy a olvidarte si eres tú la imagen de mi vida Y cómo vas a olvidarme si soy de ti, el hombre de tu vida Somos la mejor historia, tú para mí y yo para ti Somos la mejor historia, tú para mí Y yo para ti Y yo para ti Y para ti Y yo para ti Y yo para ti Y yo para ti Y yo para ti